Sí, sí, bueno, sabemos lo que es jugar un Clásico, lo que demanda este partido, así que, que nada, seguimos preparándonos para eso. Va a ser difícil porque, bueno, vamos a jugar de visitante, como se dice, ¿no?, contra un gran equipo. La verdad que, bueno, los Clásicos se ganan, se juegan y se ganan y, bueno, vamos a tratar de traernos los tres puntos para casa. ¿En lo personal físicamente todo bien? ¿Alguna preocupación para alguna elección? No, 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 todo bien, todo bien, tranquilo, pensando en el partido del domingo, tratando de ver por ahí lo que el profe quiere que hagamos el fin de semana, así que, que nada, buscando el mejor funcionamiento para tratar de volvernos contentos a casa el fin de semana de Tarija. ¿Se estudia al rival, en este caso por ahí a la defensa? ¿No suena algún favor? No, 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 nosotros siempre, como dice el profe, nosotros pensamos más que nada en nosotros, en nuestro equipo, en pensar en lo que tenemos que hacer dentro del campo de juego, sabiendo que si hacemos eso, tenemos muchas chances de ganar, ¿no? Obviamente que sí, por ahí se conoce el rival, se conocen los nombres que tienen, la clase de jugadores, pero, pero nada, nosotros siempre pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, así que, como dijimos siempre, ¿no? No, este equipo va a depender solamente de nosotros, y nada, vamos a trabajar para eso, para que el domingo sea un lindo, un lindo espectáculo, podamos dar un lindo espectáculo a nuestra gente que pueda concurrir al estadio y le podamos dar una alegría. En el partido Centenario, cancha distinta, ¿no? ¿Un poquito pesada, más grande? Sí, 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 eso también es una cancha muy difícil, ¿no? Como se dice en Argentina, una cancha que hay que respetar, ¿no? Porque te ahoga mucho, es pesada, te cansa, así que nada, hay que tratar de, como dije, encontrar el funcionamiento que queremos, tratar de manejar el partido y las ocasiones que tengamos, tratar de concretarla siempre.